muy buenas a todos si le habéis dado bien al link que nadie se vaya estamos aquí en un nuevo coffee and gamers si no me equivoco programa 14 y bueno pues una semana más estoy aquí con con estos coleguitas que tengo tan majos que pasas a ser hombre como está normal pero en donde ha metido a galería que no está ahí el hombre lo he atado aquí me he hecho con él me he puesto aquí a cargo del programa muy bien muy bien pues muy buena a todos y bueno luego ya presentaremos de qué vamos a hablar y ahora ahora lo decimos qué pasa marcy por aquí sí sí estoy aquí que sepas norman que el contrato es el mismo de todos o sea vas a cobrar lo mismo sí que lo mismo pero no bueno no pasa nada lo hacemos con la misma ilusión y bueno era broma aquí tenemos al grande que pasa galerian tío pues al final vas a probar con nota esto de iniciar todos los programas norman bueno por cambiar un poquillo no está bien está bien tus fans estarán contentos que va hombre que no hay fans que estamos por pasarlo bien nada bueno pues antes de daros la palabra quería decir que el programa de hoy tratará pues el título va a ser un poco raro ya lo habrá visto la gente pero está relacionado sobre aquellas cosas que cuando jugamos a los videojuegos nos dan especial rabia no aquellos momentos en los que nos dan picores urticaria y nos cagamos en los programadores de por qué eso tenía que ser así y bueno pues vamos a empezar no quien quiere empezar a ver a ver quién empieza como comenzamos cada uno dice su cosita que odia profundamente muy bien habíamos dicho que lo sepa la gente que íbamos a dividir un poco entre cosas que nos dan especialmente rabia dentro del juego una vez estamos ya enfrascados en el videojuego y cosas que estaría un poco fuera de ello no más en el mundo pero además sí que engloba el mundo del videojuego pero que no tiene nada que ver con el videojuego sino que lo engloba como se nota que falta y marciana que es la que nos deja los apuntes limpios bien pasados madre mía sí pues entonces comenzamos entonces con las cosas que nos da rabia dentro del videojuego aunque el videojuego en sí perfecto vale quien comienza quien comienza la rueda de odio de de mierda venga va voy a empezar fuerte ya que os veo un poquillo paradillos a mí me daba ahora ya no tanto es el logo ese de psx no que tanta rabia nos daba seguro que bueno para el cargo te daría rabia a ti a mí me daba muchísima rabia os lo digo en serio a lo mejor a la mayoría de la gente no pero yo cuando enchuga enchufaba la consola y sabía que me tenía que estar diez quince ya no sé cuántos segundos esperando él a mí siento por la invitación ha sido muy mala pero pero a mí me sacaba de quicio decía ostias que siempre enchufaba la consola y me iba a hacer otra cosa para no ver el logo ese y sí que es verdad que ahora le tengo un poco de nostalgia porque claro ya no juego tanto a los juegos de la playstation pero de verdad que no lo soportaba bueno hay que entender que la carga esa que tú te da esto era el tiempo que tardaba entre comillas la máquina el cargar el software de de playstation ya no estaba allí por cualquier motivo sí pero yo que sé haberle puesto otra musiquita un poquillo yo que sé el de gamecube hace ti 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 algo así hace yo que sé está más animado el de play depresivo no sé bueno las las cargas no de las consolas que qué tiempo es aquello los de nintendo eran cargas cero bueno ya sacado pecho una vez más míralo abierto la caja madre mía oye es verdad eran cartuchos cartuchos cero cargas claro por eso no es todo sí sí que verdad que había en los tiempos de espera entre carga y carga había juegos que lo llevaban mejor que otros y más siempre todos hemos tenido el típico amigo al lado que sale la pantallita de cargando y en vez de cargando dice cargando todo un humorista ese amigo tuyo si no le ganaba al teken pero bueno bueno siguiente cosa siguiente cosa la ruleta marci tú yo bueno a ver yo tengo un término que se llama el grinding que para los jugones de los juegos rpg tipo final fantasy sirve que decir que tienes que hacer la misma estrategia varias veces por ejemplo el subir de nivel pues te tienes que pegar media hora matando bichos para subir de nivel y luego enfrentarte a un jefe final pues eso muchas veces hay según qué tipos de juegos por ejemplo el dragon quest 8 de la play 2 que lo tiene bastante bien con simplemente subir 10 12 minutos de nivel ya puedes enfrentarte al enemigo final o sea el enemigo de cada nivel pero por ejemplo en el final fantasy 7 pues porque te tenías que pegar media hora una hora subiendo de nivel fácilmente y eso a mí es una cosa que me tocaba un poco puesto las narices aunque sí que es verdad que tiene que ver con el mundo de los rpg pero mucho muchas veces hacer esto pues acabas cansado y y lo dejaba a este lado yo yo estoy de acuerdo contigo en eso o sea para mí pierde un poco el dinamismo del juego aunque sí que es cierto lo que tú dices que que quizá si algún juego puede perder ese dinamismo pueden ser malos este tipo de juegos que de hecho es que hay muchos trucos que se perdonan al género de los rpg pero es que cogen cosas muy así para alargar el juego de una manera un tanto superficial no es una manera de alargarlo para enfrentarte a jefes mayores tienes que luchar muchas veces con un jefecillos pequeños bueno con un pequeño enemigo y tal en fin pero en serio o sea yo creo que le veo entre comillas no el pelear y pelear hasta van a seguir subiendo niveles es algo intrínseco al al mundo del rpg pero puede estar mejor o peor hecho porque por ejemplo en el dark souls es tan difícil el juego y te cuesta tanto llegar a una esquina o sea de una esquina a la otra cuesta tanto llegar que que te matan pero puedes conseguir llegar a pasar de esa esquina cuenta mucho también la pericia en el rpg como muchas veces es por turnos que cuenta la fuerza y la vida que tengas es más difícil un juego de un rpg es estrategia es estrategia pero no sé qué no sé cuánto hay de porcentaje depende tu habilidad a la hora de luchar porque por ejemplo en un dark souls tú puedes tener un nivel muy bajo no estar leveado pero tener mucha pericia a la hora de luchar con los enemigos y pasarte el juego y en cambio si eres muy malo luchando por muy leveado que estés te puede costar puede ser un infierno pasar esa zona en los rpg es es que depende mucho de ese nivel porque hay zonas que es que nunca te las vas a poder pasar si un enemigo de una hostia te quita toda la vida y es que para mí le quita mucho pues eso le quita mucha emoción mucha mucho dinamismo al juego diciendo que aparte es parte intrínseca del si el género del género porque es que lo que sea en el wow el wow hay zonas para todos los niveles y tú vas con un nivel 10 y te quieren meter en una zona de nivel 20 si en un borderland también para sí 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 o sea que tienes dos opciones o sea el cuestear que personalmente lo que más me gusta un juego de rpg o simplemente te metes una zona y empiezas a matar y matar y matar y matar hasta que te agurras y subas cinco o seis niveles que son los que te harán falta para subir si eso va a gusto es que no en yo creo que para mi forma de ver no es ni mejor ni peor depende del jugador a mí en el diablo me gusta hacer mucho eso y en otros juegos no por ejemplo pero bueno del rpg hay una cosa que nunca me ha gustado el otro día hablando con saber y es el hecho de que tú vas tan claramente andando por ese mundo virtual y de repente batalla y dices todo hostia que guay te pasa en la batalla andas tres pasos más presión batalla y para llegar a la esquina de al lado necesitas hacer cinco batallas totalmente aleatorias yo creo que coincidimos los cuatro que estás diciendo por dios en esta vez te inventas caminos paralelos yo creo que si te vas por esta esquina te paras menos eso sí que el combate aleatorio es una cosa del rpg que es que lo pasó yo yo soy un ignorante en este tema nos lanzó la pregunta a vosotros ya la gente esto esto este método que decís que no nos gustan no puede ser una estrategia de hace años para que fuese más fácil hacer el juego a la hora de programar y pregunto y ahora eso se puede solventar porque por ejemplo en el ni no kuni no pasa eso ya tú ves a los enemigos caminando por ahí y eliges esquivarlos o enfrentarte a ellos lo que no sé si eso o sea una estrategia para ayudar en algo en los juegos más antiguos es algo muy típico en algunas sagas y en otras sagas no yo creo que hay sagas que logran sí pero va a ver para que se me entienda o sea a lo mejor eran ahora es mítico y a lo mejor se podría solucionar de otra manera pero hay gente que está habituado a aquel entonces y lo siguen haciendo ya por eso por mítico pero yo lo que pregunto es si no se hacía antes quizá pues porque porque a lo mejor meter muchos enemigos en pantalla por ahí quizá el sistema le era más dificultoso moverlo todo algo así no sé si se hacía luego no en primer lugar que lo odio profundamente y no sea cierto que antes alguien te podría decir algún programador te podría decir no pero es para darle ese toque de ya ves que es lo que va a ocurrir de que te queda poca vida y quieras llegar a tal punto muy rápidamente pero va otra vez otro enemigo y tal y cual eso te lo podrían decir no pero claro eso yo lo enfoco más a lo que tú has dicho a aquellos rpg de 8 bits de incluso 16 bits que eran más difíciles y 32 toda la saga final fantasy pero es que hay algunas veces en las que tienes que ir de un sitio a otro y los combates van a estar chupados y aún así va a tener que combatir 500.000 veces que cada vez que se pone la pantalla así en plan es que vamos que te da un coraje dice menuda mierda macho otra vez que que dice pero seréis pringados de mierda cuando celebran que acaban de matar al enemigo si no debería de celebrar lo debería decir vaya puñetina de otro no ya para colmo está rana hay que llamarle a eso ya yo lo puedo bautizar momento almorrana hasta allá la opción del rpg cuando te da a huir exactamente es que eso o sea bueno pero claro pero puedes cagarla monumentalmente porque en huir te la juega o sea en huir es porque muchas veces el combate se dice bueno hago los dos típicos ataques mato los enemigos y a ver si no me sale el próximo combate dentro mucho pero como la de a huir y no huya el turno lo ha perdido y todos los enemigos te van atacan te dice bueno joder o sea te empieza a entrar ahí calor te empieza no permitidme que os diga que que pokemon es una saga de rpg y tal que inventaron un objeto que se llama repelente que tú lo usabas y te permitía por ejemplo 50 pasos sin que te salieran pokémon rollo ratata o zubat en las cuevas hijos de puta eso es muy grave eso es quiere decir que los programadores saben que a un coñazo claro y encima hay varios tipos de repelente estaba el repelente el súper repelente el más repelente sí 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 vaya que estaba todo programado está todo programado sí 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 correcto son un almorranón que te sale cada vez que suena el que sale un enemigo de mierda dice y lo peor aún yo es que me da mucha pereza por eso los rpg se me se me resisten y cuando encima no saben muy bien a dónde ir o sea si ya se une los combates azarosos esto con que no sabe muy bien a dónde ir hasta que lo descubre claro 20 combates 30 que es una pérdida eso es para mí perder el tiempo completamente no pero bueno cada uno para eso existen las guías así bueno pero va a gustos es que también cada juego está mejor o peor hecho porque en ese juego que no ves a los enemigos perderte yo yo te entiendo esa celos o sea desespera ya el grado de paciencia que tenga cada uno y lo que le gusta el juego cierto momento almorrana dime querías terminar con lo de las cargas no que te querías decir algo más sobre las cargas o qué sobre los tiempos de carga así que bueno quería decir que supongo que la gente que nos escuche la mayoría de gente hombre esto estaremos todos de acuerdo que cuando cuando sale la típica o ha salido la típica consola en la que los juegos los juegos tardan mucho en cargar eso desespera cualquiera pienso yo la playstation fera reina en eso en la mayoría de los juegos tiempos de carga yo me acuerdo en la play que casi no había jugo que no y por ejemplo quería poner el caso también una eso esto ya es personal yo tenía de la playstation 2 un juego que a mí me gustaba bastante la saga crash bandicoot y y en la play 2 salió para mí el no sé cómo se llamaba ahora el subtítulo era la venganza de cortex creo que es y es para mí el un el último crash bandico de así que que estaba bien pero hostia era horroroso en la play 2 los tiempos de carga son infumables desespera pero no os imagináis hasta qué punto se ve el crash ahí como volando cayendo por el limbo y pone loading y se puede tirar así en cada pantalla de cuando empieza y cuando acaba la pantalla que no son especialmente largas esas pantallas no os exagero os podéis tirar un minuto y medio de reloj dios os lo juro o sea poner en youtube quien quiera que ponga el jueves playstation 2 un tiempo de carga yo creo que un minuto no te lo quita nadie es horroroso horroroso hasta el punto que por circunstancias perdí el juego y es que me dio absolutamente lo mismo cogí automáticamente me lo pillé para gamecube y hostia tío que alivio o sea 5 10 segundos los tiempos de carga en gamecube ahora me ha recordado norumán de que había un juego llamado alone in the dark era psx que entre era como escenarios renderizados tipo recién evie y entre escenario y escenario igual eran tres segundos de carga entre captura verdad sí 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 entre captura cuando cambia la cámara puede ser que se tire como un segundo y parado verdad si un segundo dos segundos eso a mí me es que hiciera mucho horroroso sí sí yo me lo compré para play 2 creo y me pensaba que es que el juego estaba mal lo devolví y ahora lo tengo en play y es que pasa absolutamente lo mismo sí sí no sé qué pasaría en temas de desarrollo y tal no sé sí sí es lamentable lo de ese juego lamentable porque pones un resident evil y es que hay milésimas de segundo entre cambiar de cámara y ya no es eso ya es la manera que hay que resolvieron de abriéndose la puerta claro claro es que esto es todo una genialidad es más es que este tema de las cargas tapa mucho en el de at space el modo del ascensor está hecho magistralmente ya tú con el de at space el ascensor es la excusa perfecta para que todo se cargue pero tú no es que ni te das cuenta ni lo piensas y claro es ese son esos segundos también que tienes de quitarte un poco de tensión porque el juez acojonante el que no lo haya jugado el que lo haya jugado ya lo sabrá o sea está hecho también de manera como alerian dice con las puertas del resident evil está muy bien resuelto es un poco eso no que si sabe resolver el bien el tiempo de carga pues no era tan hay muchos hay muchos juegos que se lo han cargado los tiempos de carga recuerdo yo que ahora estaría muy bien jugar al comando comando este de pc si se acordarán y pues eso que era una mierda porque claro cada vez que te mataban a uno de ellos pues ya tenía que estar cargando otra vez la partida y tardaba su rato claro ya los ordenadores de hoy en día sería inmediato no habría casi que cargar pero en aquel entonces pues claro era probar muere probar muere está me acuerdo yo también un juego que se lo cargó completamente era el monkey island de la mega cd había tiempo de carga muy largo en la mega cd bueno también en el neo geo cd eso sí que eran tiempo de carga en fin bueno el neo geo cd el gran problema que tenía era que eran bueno supongo que de la mega cd también es que eran tiempos de carga 1x el lector que tenía de serie no era ni 2x como el de play 2 como el de play sino era era un 1x o sea que es hay juegos que quiero recordar que eran casi dos minutos de carga por pantalla tú imagínate un un kilo de fighter cargando cada pantalla dos minutos que te rompe totalmente a una mierda pero bueno a ver los tiempos de carga así ya hoy en día ya no hay tanta mierda de carga y tal si acaso en que encuentren los servidores no serían los tiempos más de carga que hay también ahora casi la nueva generación es casi obligatorio no tener instalado o al menos los archivos importantes del juego en el ordenador en la consola sí 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 es así bueno me toca a mi turno señores me toca a mí me toca a mí así pues mira por decir una así para del mario kart a mí me toca mucho la bola que las dos primeras vueltas no sirven absolutamente para nada porque todo se decide siempre en la última da igual que haya ido el primero con diferencias las dos primeras que luego se va toda la mierda pero bueno hombre tanto en el mario kart como en cualquier juego de carreras no sí sí claro claro que es que encima y no pero es que hay unos ítems especiales en el mario kart por ejemplo en el de la way el de la bala por ejemplo cuando va el último cuando va a estar caso una mierda que el último le toque la bala ya de repente se ponga tercero o cuarto bueno incluso muchas veces ganan la carrera al final claro porque se reservan el ítem ese de la bala se lo reservan que hay un señor aquí que se reserva mucho ítem por cierto para ganar carrera les toca mucho especiales pero una extrañita por la visión normal tío creo que están hablando de ti he no 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 vaya más que no sabe que yo no sabía jugar a ese tipo de juego gracias hombre has visto Galerian que no ha hecho falta ni que te conteste no, 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 me pitaban los oídos es raro, yo quería que hablaban de ti pero al pitarme está yendo para tu casa ya tranquilo tengo estrellitas del Sonic al estar no te preocupes incluso te has comprado el juego en play 3 para comprobar si funciona esa estrategia también en play 3 si, 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 habéis visto que no queréis jugar en PC he visto la edición especial para play 3 a 9 eurillos, he dicho venga va, la saca, este juego lo quiero físico ahora con un 150% más de bugs bueno hay de verdad un gran juego, un gran juego, estoy esperando a ver si un día queréis volver a jugar si, pero es muy maldito, vamos a explicar la estrategia de, claro, los juegos a todo tipo cards con ítem, lo que hace Galerian señores de manera evidentemente muy chabacana, canallesca en fin, todo lo más bajo que se os ocurra lo que hace es que en la primera vuelta él, así como quien no quiere la cosa se coloca último penúltimo cerquita del primero porque todavía llevamos poco de carrera y cuando ya ves que le ha tocado un ítem que te caga dice aguanta aquí a conducir de puta madre yo ya no utilizo el ítem vamos hasta la última vuelta hasta el momento hay que saber también cuando tirar cuando te toca una estrella cuando tirarla no la vas a tirar rápidamente y corriendo madre mía en eso sí que está bien hecho el Mario sobre todo el Double Dash que hay el rayo que el ítem que tenga guardado ahí a Marramen te lo quita es cierto pero es el Double Dash que está muy bien hecho el Double Dash tiras el rayo y ya puedes tener ahí vamos un misil nuclear que te lo quita se te cae el ítem y aquí en el Sonic no está no está eso implementado ni el Mario Kart Wii ni en fin ni el nuevo Mario Kart pero bueno que más cositas Noruman otra cosa más vamos mira a ver yo quería destacar a ver es un poco más quizá una tontería pero a mí siempre me ha dado mucha rabia que por regla general en el mundo de los videojuegos y más concretamente en las portadas la versión europea ha perdido mucho sobre todo en aquella época en Master System Mega Drive Super Nintendo las portadas japonesas eran una pasada una pasada y las europeas casi siempre eran una mierda y supongo que esto estaría de acuerdo pues era ampliable bueno los tiempos de Playstation aquello por desgracia fue un fue algo muy habitual Playstation ya no me acuerdo oh si mira la portada las portadas de los Resident Evil la portada del Resident Evil 2 de Playstation es feía es posiblemente la portada más fea de la historia de los videojuegos la más no sé pero feía la japonesa molaba más es horrible es totalmente horrible es feísima macho o sea yo no sé que zombie no o algo así raro si es es una cosa muy muy fea la tengo aquí ahora mismo delante luego cuando edites ponla ya es muy fea no sé si me dará tiempo de decirlo pero si puedo la incluís y si no pues esto es muy fácil o sea la buscáis la buscáis en google y poneros la portada de Biohazard 2 de Playstation que es que es una pasada es maravillosa es muy muy chula y eso sí que no le encuentro la explicación porque cambian van de carátula no lo sé la gente más veterana lo sabrá los Mega Man y muchas otras sagas que las portadas eran chulísimas la portada del Mega Man americano la portada del Super Metroid de Super Nintendo es la japonesa es increíble y la europea pierde muchísimo yo creo que Europa decide poco hay quien la caga normalmente suele ser América los americanos son bastante cutres para estas cosas porque en muchas intros de videojuegos sobre todo de aquella época habían animaciones con música japonesa muy chula como en los anime y siempre llega la versión América y le ponen la típica melodía de esta macarra guitarrera rockera y joden por completo la intro y eso ha pasado con varios juegos bueno yo para hacer publicidad de mi canal he de decir que hago video de carátula bueno pero ya lo has dicho que haya más razón no lo más lleva toda la razón que yo no entiendo yo el motivo de por qué no podían utilizar una misma carátula para todos los sitios cuando eso supongo que para enviarlo de un sitio a otro sería tan difícil pero bueno si salieran caras de gente de verdad pues yo entiendo que a lo mejor en Asia tira más una cara asiática en Europa una europea y en América una yankee vale lo entiendo pero es que no es el caso de los videojuegos no están vendiendo jersey ni tejanos o sea siempre suelen ser dibujos o han sido siempre en el 99% de los casos dibujos por lo tanto un dibujo chulo en japonés aquí también me a gustar creo yo no sé yo supongo que era la necesidad de entre comillas occidentalizar el producto pues la atagaron bien para mi forma de ver es mi almorrada personal a lo mejor tiene que ver con las distribuidoras que sería diferente el distribuidor que lanzó yo creo que las secciones americanas de varias compañías han hecho mucho daño al sector de los videojuegos Capcom Capcom seguro que sabe algo más digo empresas como Capcom que of America o Sega of America tendrían que estar cerrados deberían de haber llevado cerrados mucho tiempo ya hablaremos un día también por tener el nombre de Sega ya tendrían que estar cerrados bueno que gracioso es broma es broma no 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 tiene miedo porque ve como se acerca el podcast de Sega no no yo me meteré profundamente con Urban en el de Sonic pero bueno creía que ibas a decir que ve como se acerca una nueva consola de Sega una alegría uy no sé yo no creo que eso pase bueno Marcy tú a ver otra a ver pues yo odio mucho los sonidos incómodos por ejemplo uno que así no sí en el caso en el caso de Zelda por ejemplo que es de mis sagas favoritas de Nintendo que cuando te queda poca vida empieza y bueno eso hasta que no consigues un corazón pues no el sonido no se va o en Pokémon cuando le queda cinco segundos pues como si fuera una ambulancia y dices pues bueno pues ya está pues cuando el Sonic se va a hogar yo me refería yo me refería al sonido de muelle pensaba que te referías a eso sonido de muelle no no el sonido de muelle se muestra en el Sonic tengo entendido sí no pero cuando el Sonic se va a hogar esa cuenta atrás y empezaba ahí y que empezaba ahí la canción se agobiaba se ve un agobio pero bueno a mí aquel sonido así muy incómodo ahora que recuerde yo tengo unas a ser las alarmas te alerta las alarmas te alerta cuando empiezan un juego autodestrucción a veces llega a cansar ¿no? un poco las alarmas del Project Zomboi que para cualquiera estoy subiendo una serie en mi canal ¡Venga ahí! ¡Venga! pero esto que ya pero oye si queréis paramos para momentos publicitarios menos más que lo edito si yo y pienso borrar todos estos momentos o sea son muy puyetera las alarmas yo diría Sassel el ultimate de Sniper que hace que hace y sale ahí la bala a cámara lenta que alguno le es rato eso cuando tienes poca vida huyes joder bastante sí bueno sonido molesto sí sí ahí pero bueno bueno a ver si luego se nos ocurre más Galerian tu siguiente cosa hay una cosa que la verdad es que siempre me ha parecido me desquicia internamente y es que el protagonista sea mudo hasta el móvil me da la razón es que lo odio tío yo lo siento mucho o sea voy a poner un juego que le gusta mucho a Norman el de Ate Space o sea unas parrafadas unas parrafadas que te explican toda la historia y el tío ahí quieto como si te os quiere hablar buen hombre quieres hablar Skyrim tú no has visto Alien 2 solo tiene que saber una cosa dónde está el objetivo a ver yo comprendo yo comprendo que en otra época en otros tiempos pues no se podía hacer un gran alarde técnico aquí para que el protagonista hablara pero en los tiempos que hoy o sea cuál es el motivo realmente para que el protagonista no hable se supone que te darían otra vez la explicación de no es para que el jugador se sienta más identificado yo me siento más identificado con un mudo que con otra de otra persona aparte yo sé había muchos juegos en esta generación que que no sé exactamente el motivo tampoco tienen que yo que sé hay 10.000 frases si acepto bueno no sé qué venga vamos las típicas tampoco es típica de nada del mundo no pero hay mudo no sé es una cosa a mí es bastante juegos igual que cualquiera de nintendo pero ese personaje principal no habla en ninguno directamente no son mudos es que hablan son idiomas como emite sonidos casi eso casi el peor que mudo el mario lo único que dice que soy yo mario it's a me mario y esta yo tampoco a mí eso no me molesta en especial no sé cada uno que hay 30 y pico años de historia tío podría haber aprendido algo más de vocabulario mario también sí bueno pero bueno ya está a ver qué se le va a hacer bueno mi turno mi turno me toca me toca dejadme a mí dejadme a mí una cosa que me molesta mucho vale mira los shooters estos nuevos son muy realistas son muy realistas buscan el realismo son tan realistas que si te cosen a tiros y no te matan a los 10 segundos si no te pegan más tiros ya te has curado bueno eso es un realismo puro pero sin embargo dicen no no vamos a ser realistas que cada vez que tengas que recargar una escopeta te tiras media hora pero bueno hombre le pegas dos tiros a alguien has fallado y mientras estás recargando el otro ahí fumándose un cigarrillo apuntándote a la frente diciéndose estás muerto da igual y ya te pegan el tiro y claro y ya te has matado o sea los tiempos estos de recarga me joden mucho pero eso se supone que es para darle dinamismo al juego un Call of Duty que es muy arcade se supone que es para eso además de que a mí me revienta además de que tienes arma secundaria y el cuchillo lo típico al menos a mí con el Counter Strike me pasaba eso bastante que se me acababan las balas y se acababa el cuchillo o la arma secundaria te cubres la arma secundaria hay que saber en ese aspecto buscarte las habichuelas pero sí que estaría muy bien pues que hubieran como en la pantalla no es una pantalla cerrada pues estaría bien que hubieran algunos puntos en los que yo no sé como un sanitario o hubieran un sanitario eso en el Battlefield está el sanitario que te cura o no sé seguramente alguna otra estrategia se podría buscar esto lo puso de moda Alor podría ser fue el primero que implementó esto ¿no? del no necesitar botiquín para curarte simplemente estándote agachado sí pero está muy bien eso de buscarse la bichuela para los de los tiempos de recarga pero también en buscarse la bichuela para eso para lo de curarse es que vaya tela de mierda a mí no me gustan los tiempos de recarga y a eso utilizan trucos luego que corres la maratón y sigas corriendo o sea qué realismo no sé no sé no pero hay muchos juegos que tienes un tiempo de sprint luego te paras ¿sabes? sí pero luego empiezas otra vez a correr como si tu alma en fin no sé no sé a mí no me a ti te saca X y punto sí que no me gusta que tardas mucho que le metas ya la munición hombre que quiero ya seguir pegando tiros pero bueno no pasa nada no pasa nada Norman siguiente cosa tuya es que yo ahora mismo fuera de los videojuegos pero bueno estamos mezclando al final que lo sepáis pero bueno no pasa nada a la gente no le importará a mí una cosa que me da mucha rabia esto quizá también es una tontería pero en los juegos de plataformas cuando salto me gusta en el aire moverme es irreal pero joder es un juego de plataformas tampoco buscamos la realidad en un megaman en el megaman tú saltas y te puedes un poco mover en el aire en cambio juego recuerdo algunos castelvanias que tú ya está o sea entre una plataforma y la otra y el abismo del medio ya no hay margen de error o sea tu talón tu talón tú te tienes que dejar ni piedra pómez ni pollas porque tú no tienes que utilizar la piedra pómez si no no puedes apurar el canto del pie para saltar porque si no no llegas al otro extremo pero es que encima estos juegos no pueden ni modificar la trayectoria en el aire ni doble salto ni hostia y eso vamos eso me saca de quicio el tú saltar y que digas bueno pues ya está dejo el mando porque ya he saltado mal ya no puedo modificar me he pasado la plataforma venga o así eso me saca de quicio también es cierto que hay algunos juegos además en el Castlevania que está el típico el mayor enemigo de los Castlevania son los Barrancos pero bueno sí sí en fin bueno bueno eso ya a ver yo considero que es que soy malo jugando vale pero no no es cierto que hay juegos que no pero está bien está bien está bien estos detalles Marcy tú por ejemplo otra cosita más yo quería haceros una pregunta que pensáis de los checkpoints creéis que que quitan durabilidad al juego o no es como antes que no sé empezabas desde el principio o sea te mataban y empezabas desde el principio en cambio con los checkpoints pues no sé me ves un poco también el tema de cada cuánto hay un checkpoint se supone que se va a mirar ¿no? ahí hay buenas cagadas porque es que hay bueno hay juegos que te guardan la partida cada 23 pasos o sea sí bueno eso es lo que yo quería decir que la clave es la compensación y hay juegos que es que es asqueroso por no decir ya de los juegos que puedes darle al escape el escape del teclado y grabar cuando quieras eso para mí está fatal que puedas hacer eso porque hay juegos que juegos así de tensión de miedo o difíciles es agónico es que te pasa de las 10 horas de juego 3 te las has pasado dando el escape para grabar sí y eso no puede ser eso no puede ser y a mí un juego que me encanta es el Resident Evil 4 pero hace poco lo he estado jugando y lo que tampoco puede ser es que tú acabes un capítulo y te pongan ¿quieres guardar la partida? y tú dices venga pues voy a guardar y automáticamente cuando empiezas el siguiente capítulo en una esquina nada más empezar tienes otra otra para guardar otra máquina de escribir y dices a ver ¿me estás tomando el pelo? ¿o qué pasa aquí? ¿sabes? o sea dices a ver pero luego en esos mismos juegos cometen la fechuría de que te ponen 500.000 máquinas de escribir o te ponen 40.000 los sitios donde puedas guardar partidas te lo ponen 500.000 que no los va a utilizar en la vida pues te lo ponen ahora bien ese momento difícil que de verdad jode y que de verdad tal tú tranquilo que no va a encontrar ni uno además no te va a tener que pasar uno sino que te va a tener que pasar cuatro cosas seguidas muy difíciles y tranquilo que entre medias no tienes una mierda ¿has visto las 40.000 anteriores? por ahora ni una y te dicen ya entre comillas jódete el típico malo el típico malo que te tiras media hora con sus diferentes fases para pasártelo y cuando le queda un toque te mata y tienes que empezar desde el principio que dices vale habrá gente que le mole y yo estoy de acuerdo a mí me gustan los retos pero joder lo que no puede ser es que es eso que tú dices te dejen grabar cuando quieres casi prácticamente y luego te da el último toque y en lugar de empezar de la mitad yo que sé tengas que empezar desde el principio que de hecho jode muchísimo cuando estás jugando y alguien has podido guardar a cualquier momento en cualquier segundo en cualquier pero oye o acaba de aparecer tu madre o te llama tu novia y dices un momento que guardo y te está dando coño coño que esto no guardas y empieza una película importantísima una intro importantísima en el juego y dices me cago en la puta que me la estoy perdiendo joder es una ley de Murphy eso tío es verdad tío es que nos ha pasado a todos yo creo es intro del Metal Gear y te pica alguien y te dice tu madre pero vamos deprisa y dices pero que estaba esperando esa puñetera película 500 años y que justo niño justo cae cuando no en fe ay que bonita que es la vida que maravilla que maravilla es un tema de graduarlo bien más que de que un tema de que es un tema de graduar bien el tema de los checkpoint ¿no? graduarlo sí, sí, sí es que opino así pero últimamente está bastante creo a mi forma de ver bastante mal regulado en muchos juegos en la mayoría sí, sí está bastante mal regulado en la mayoría en la mayoría son autosaves directamente ya está sí, no, no pero es lo que yo digo la mayoría son te guardan la máquina automáticamente cada 10 minutos de juego pero eso no me molesta tanto pero eso no me molesta tanto porque es rápido prácticamente ni te enteras y si te matan pues bueno no tienes que pasarte mucho trozo bueno, pero esto esto también es como lo de lo que hablábamos antes de los botiquines ¿no? de curarte solo esto realmente lo que se ha hecho es para porque el mundo de los videojuegos cada día es más fácil sí, sí, sí sí, sí mucho más fácil vamos, o sea cosas como esta como la de que han bajado la dificultad pues hacen que los juegos sean básicamente pues bastante fáciles o al menos sí pero como estamos hablando Galerian de esas cosas que te sacan de quicio a mí personalmente y a vosotros creo que también lo que saca de quicio es perder ese tiempo en guardar como una máquina de escribir ¿sabéis? del Resident Evil que tardas esos segundos de cambia de pantalla de otro menú de la típica flechita redondita de cargando de guardando a mí me da rabia perder ese tiempo cada dos por tres porque cuando es un auto guardado es que es un segundo a veces notas como una pequeña un segundo de parón y sigue el juego y por lo menos ahí pues no pierdes el tiempo lo que el juego lo convierte en muy fácil y eso es una mierda hombre sí, sí, sí o sea, sí en el caso de EA pues te ponen la dificultad difícil por un valor de 5 euros ¿no? añadidos en un DLC ya en serio o sea, ¿no os molesta el nivel de dificultad actual de los juegos medio? hombre es que normal son fáciles y si te lo pones en difícil claro exacto yo nunca no os ha pasado que os habéis pasado fácil un juego un juego normal y no os han matado o os han matado una o dos veces en todo el juego sí claro hostia, yo tampoco no soy, eh mira, yo te voy a decir una cosa en el Gears of Wars 3 me mataron una vez y en el enemigo final del juego en nivel a nivel normal o sea no es que ni un pro ni nada de este estilo pero es que el juego es que lo veas esto es que el juego es fácil eso es grave ya entonces no, ahora algunos vendrán me pegarán los palos que voy de pro pero es que es verdad o sea igual que el juego yo que sé el último que me he pasado el de las sofas ese juego no te lo pasas sin guiñarla 20 o 30 veces más bien 30 veces seguro hombre, también tiene que ver supongo con los juegos antiguos por ejemplo eran más difíciles pero por darle más longevidad al juego en sí porque en realidad si te lo sabes pasar a la primera duraría el juego a lo mejor 15 o 20 minutos no, no sé pero un Sonic pasarte un Sonic en la primera partida eso era ah bueno claro era imposible un Mario en la primera partida cualquier juego de antes sí, cualquier juego encima te daban tres vidas solamente aunque había una cosa que me joía mucho y yo ya aprovecho para meter una de mis cosas es que había difíciles los Bowsies finales que utilizaban un truco muy mierda que en vez de pues que tengan una determinada dificultad no la dificultad residía en que no sabías cómo coño se mataban y luego cuando lo descubría estaban chupados eso es una mierda o sea una vez que descubres cómo se mata pues ya pues cosas y cantar tomar por culo pero hasta que eso lo descubría esa era la verdadera dificultad a ver a ver niño a ver cómo va a matar este monstruo que en realidad está chupado cuando lo descubras pero mientras tanto te jode muchas veces uno dejaba aparcado el juego porque es que no sabía no sabía cómo avanzar porque no era literalmente imposible si no era con el truco claro claro bueno por supuesto pues yo enlazando con ese tema que es en relación a lo que tú estás diciendo ahora a mí me pasa igual y siempre me ha dado mucha rabia pero en los juegos de lucha en dos dimensiones que a mí me gustan mucho siempre me ha pasado que la dificultad no es que el luchador enemigo pelee mejor estratégicamente se mueva mejor yo que sé golpe con más combos te utilice mejor los superataques no 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 simplemente es lucha igual lo que pasa que cuando te mete un galleto madre mía te salta la cabeza ¿sabes? la barra de energía ves como baja siete veces es verdad es verdad eso son eso son mierdas que te joden mucho eso es una mierda cúrratelo y que luche tope de bien que incluso yo pueda aprender de la máquina porque está en difícil o muy difícil y con vea súper bien cosas así en cambio lo único que hacen es que una patada como si madre mía se la pegaras a tu primo de cinco años ¿sabes? que le arrancas la cabeza que ves la vida como de un puñetazo te baja la mitad de la barra y eso ahora mismo esta generación no estoy tan metido pero en las pasadas y más para atrás lo único que hacían era eso la dificultad se basaba en eso en que un puñetazo te quitaba el triple de vida y luego también una cosa que me jode muchísimo es que tú tienes que hacer el movimiento de la bola de río o de cualquier movimiento para hacer una cosa especial y claro tienes que hacer ese movimiento claro se agacha tu personaje o si te equivocas da un puñetazo o lo que sea pero la máquina es que no va a hacer ese movimiento va a hacer perfecto le sale directamente los golpes especiales eso me hace también mucha gracia cuando muchas veces no sé qué coño te pasan los dedos que intentas hacer una llave especial no te sale y claro te quedas más vendido que una puñetera mierda pero bueno a ver que se le va a hacer son cosas de amabilidad bueno ya empezamos madre mía que viene el pro no no a ver todos hemos jugado algún juego de lucha con algún amigo o la novia y tal y es que nos ha machacado pulsando todos los botones a la vez o sea es que eso ya es más suerte y habilidad que otra cosa creo yo que tú te sabes es un buen combo de triángulo círculo no sé qué y sí pero hablando de la dificultad entonces ya extrapolándolo ya no de juegos de lucha sino el truco este asqueroso de mierda que utilizan sobre todo los juegos de estrategia de que cuando ven cuál es tu nivel la máquina nivela la muy joya o sea dicen oh este jugador parece bueno pues sus compañeros van a ser una puta mierda y que se joda y así hay más dificultad en el juego o sea los enemigos no es que sean más listos y tal si tú lo estabas haciendo perfecto pero los compañeros con los que cuentas pues van a ser una puñetera mierda son imbéciles directamente ejemplo claro evidentemente está el Dota o sea en el Dota si te lo pones en dificultad difícil tranquilo que te va a resultar difícil ganar aunque sea vamos el maestro del Dota es que cuando la máquina vea que tú llevas una estadística de 10-0 o de 9-0 dicen tus compañeros acaban de ganarse la subnormalidad pero vamos de repente se han vuelto imbéciles en fin es una cosa que me jode mucho ese niveleo pero bueno que se le avance que se le avance inteligencia artificial inteligencia artificial que se supone que eso es lo más difícil de implementar en un juego y la verdad es que la inteligencia artificial mucho no ha eso sí que es verdad que no ha no ha ido avanzando demasiado yo veo siempre la misma estrategia la misma pero bueno cada uno os habéis quedado muy callados qué os ha pasado Noruman y Valerian estáis ahí qué os pasa estoy hablando mucho estoy hablando mucho hay que dejaros también a vosotros no estaba pensando que a ver si la gente se anima también y nos pone todas las cosas que les da especial rabia sabes a ver ese momento de que te dan ganas de estampar el mando contra la pantalla porque dices cómo puede ser que pase esto quién va quién va venga vamos más 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 si hay muchas hay muchas muchísimas te voy a decir una cosa que a mí particularmente siempre no rabia pero sí que me molesta a veces los juegos que tienen el multijugador de pegote porque el multijugador vende mucho da igual que sea una mierda que si el juego es multijugador hay gente que se lo va a comprar y eso la culpa lo tienen también estas revistas y revistas online que porque un juego no tiene multijugador le bajan ya un montón de puntos cuando a lo mejor es un juegazo y ni le hace falta al multijugador eso tiene mucha culpa es una cosa que se ha visto mucho en esta generación tío o sea que de repente un juego que es para un único jugador de repente le sale un multijugador que ni tiene mucho sentido ni funciona muy bien claro pero Galerian porque saben que si no se los van a comer la prensa pues es que en realidad yo creo que es malo para juego el típico comentario en el análisis perdona Galerian te dejo el comentario en el análisis coño que me entraba un co sería lástima que no tenga multijugador venga de un 9 a un 8 pam o un 7 y medio ¿sabes? pero no sé pues no iba a decir que sigan lo que siguen haciendo las grandes compañías ¿cuánto ha costado hacer multijugador? 50.000 dólares 50.000 euros pues vamos a dárselo en maletín a las revistas para que la nota se infle buena idea buena idea no pero yo es que aparte es invertir dinero a lo mejor se podría haber invertido en el propio juego en otras facetas para mejorarlas o hacerlo más largo claro vale pues vamos a hablar claro o sea es que The Last of Us va a pasar a la historia por su modo multijugador Tomb Raider lo va a pasar por su modo multijugador Bioshock va a pasar por su no o sea hay una cantidad de Bioshock 2 en este caso me parece que es el que tiene multijugador eh ¿van a pasar a la historia o pasaron o pasaron a la historia por tener un modo multi? pues posiblemente de aquí unos cuantos años ni te acuerdes ni ello ni habrás jugado tres malas partidas es un montón de recursos y dinero que se podrían haber aprovechado yo que sé la larga del propio juego le está pasando eso a la mayoría de juegos eh si os ponéis a pensar no 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 yo creo que la mayoría de catálogo tiene multijugador y luego la gente de cuántos juegos se acuerda que tiene multijugador y los está jugando pues Call of Duty Battlefield y cinco o diez más contados no más pues como así pero chicos si no tienes multijugador no molas si luego en esos artículos donde se analiza el juego es que encima le dedican bastante a ese multijugador que a ti ni te va ni te viene dice pero si no lo voy a jugar y a mi me da igual pero bueno si es mucho más importante para según que juegos un buen cooperativo que no que no multijugador que pienso yo vaya no sé todos tenemos algún amigo por ahí que yo que sé que te dice hostia pues mira me apetece jugarlo con él el juego que es más divertido que jugarlo solo a mi me pasa con el Borderlands por ejemplo no es que un multijugador y un cooperativo no es lo mismo si bueno ya te refiero a porque el multijugador puede enfrentarte también no no a ver multijugador implementar un multijugador no es lo mismo que implementar un cooperativo si te refieres a decir bueno el modo historia digamos entre dos o entre cuatro jugadores a eso me refiero que para mi a veces es más importante incorporar eso que no que no multijugador a lo batalla Call of Duty sabes que no le hace falta a lo mejor y en cambio puedes hacer la experiencia más gratificante es pasarte el juego con un colega el modo historia eso me refería no sé si no se me ha entendido bien si te lo entendí así la verdad es que si en mi caso por ejemplo sería mucho más preferible multijugadores que o sea cooperativos que multijugadores lo que está de moda mira el multi está muy demasiado explotado y realmente la mayoría de las cosas es que realmente no aporta nada al juego absolutamente cero no y que a día de hoy todo el mundo sabe que está el Call of Duty y el Battlefield y desbancar a esos multijugadores es muy difícil porque son juegos que están pensados para eso entonces en cualquier otro juego que te metas en el multijugador comparar va a ser prácticamente imposible el no comparar y ahí se va a ver hombre que no hay color en la mayoría de los juegos respecto a esos que estoy diciendo entonces pues es lo que tú dices Galerian para qué mal gastar tiempo si puedes ese dinero y ese tiempo gastarlo en mejorarle el modo historia o pero bueno perdonad que estoy hablando mucho hoy que no quiero yo hablar tanto como lo has presentado tú que nadie que nadie se piense que hemos destituido o bajado de rango Galerian aquí sigue siendo el máster pero mira por cambiar del universo soy el máster va más cositas yo tengo una si no decís nada va a decir alguna yo tengo muchas una por ejemplo que en los juegos de coches cuando vas conduciendo y de repente te chocas con algo y el coche se queda totalmente parado joder y nadie ha muerto dentro y nadie ha muerto y el coche ni se deforma ni nada niño simplemente iba a 300 por hora de repente está en cero te has quedado parado y niño si si Gran Turismo 5 27 años para desarrollar pero no hay ni una rayada después de este troleo venga madre mía es que eso vas conduciendo vas a la velocidad de la luz que dices Dios mío Dios mío y de repente te quedas parado es que ya el hecho de que te quedas parado es que jode muchísimo toda la acción ya se pierde todo tal y hay juegos ya muy mal hechos de conducción en donde cada 2x3 es que te quedas hay un obstáculo de mierda una farola que no es una farola eso no es una farola eso está hecho de diamante no puede ser una farola si no habrían volado es un brazo del lobeno que se quedó ahí un día clavado de adamantio ¿sabes? exactamente eso tenía que haber volado debería de estar esa farola en la estratosfera pues no niño te has hecho pararte en seco y ahí te has quedado ahí tan a gusto o una caja algunas veces cajas que te has quedado parado en seco y dices pero bueno pero esto esto va en serio en fin esa otra cosa que me molesta mucho que en vez de por así decirlo que cuando te chocas pues acompáñanos simplemente desciendas tu velocidad pero bueno y pero que cuando te quedas parado del toque me molesta bueno siguiente siguiente enlazando con lo de Sacer de los juegos de carreras quería decir yo que a mí no me gustan los turbos que salen al inicio de de la carrera o sea de la cuenta atrás de tres das uno ya y pulsas la A o el que sea y venga para adelante eso a mí no me gusta tampoco nada aunque es una tontería y es personal pero le quita un poco de gracia ¿no? sí y también a mí tampoco me gusta cuando se derrapa y gana un turbo eso tampoco dejaron de meter ya con el Sonic en alestar macho y el Mario Kart que os pasa y las motos en el Mario Kart tampoco me gustan los caballitos de los cojones tomad por culo los caballitos todos los turbos esos de mierda que se los metan por el culete pero bueno ya está no pasa nada no pasa nada Galerian tu siguiente cosa pues mira yo vi una cosa que odio profundamente que es cuando los free to play se transforman en pay to win o sea el tener que pagar por un videojuego free to play para poder hacer cosas tremendamente básicas hostia hombre básicas sí hombre yo hay juegos tío que llevas tu mochila donde puedes llevar seis cosas y si quieres seis mochilas más pues tienes que pagar dices hombre si es que necesito hombre pero tampoco es obligatorio yo pienso con un juego no 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 hay juegos hay juegos que es obligatorio o sea la única manera de conseguir cestas donde guardarla es pagándolo o sea no lo puedes craftear tú en el sentido de la palabra pero no yo lo que quería decir es que un juego para tu win es más o menos pagar por tu tiempo o sea si para conseguir tal cosa tardas una hora y pagando yo que sé 50 céntimos ya tienes pues lo único que compras es tiempo tiempo personal también hay mucho tipo de juego así se va a construir si los típicos se va a construir la casa del banco 72 horas quieres que se haga ya venga paga un euro y que es craftear que yo soy tonto como craftear se supone que es conseguirte tú los materiales y la habilidad necesaria para creártelo tú construir un objeto a base de unos ingredientes por decirlo así tienes un palo y un trozo de carbón pues con eso te haces una antorcha pues te crafteas una antorcha cada mejor craftear que hacer que no es más bueno y normalmente bueno ya si es un multijugador pues normalmente crafteas para vender claro queda cool Norman queda cool queda cool cada uno hay 7, 8, 12 habilidades tú solo puedes aprenderte una y cuando necesitas algo de la otra habilidad pues tienes que pasar por caja si es que yo que se yo estos términos estoy un poco viejo ya nada nada un par de meses ahí con los pandas del wow y te pones al día de todo esto y me pongo blanco y negro bueno yo rápidamente otra cosa ya son cosas muy concretas vale pero bueno yo lo digo ya tomar por culo en el Prevolution Soccer los goles programados que no puedes hacer nada contra ellos da igual que defienda la perfección que la máquina ha decidido que eso va a terminar en gol los míticos córner exactamente puedes soltar el mando que va a ser gol hay una anécdota de uno de mis hermanos de mi hermano Juan que estaba ya el hombre a punto de de ganar la Eurocopa de clubs y él juega sin guardar bueno que iba a ganarla con España y quedaba nada para ganar y iba ganando 1-0 y evidentemente el típico córner al final del partido y él muy nervioso tal bueno que le da todos los botones que hace tú lo que puedes cabezazo gol le marcan el gol el 1-1 pero es que a la siguiente jugada la recupera la máquina se acerca allí al área mi hermano Juan ya desesperado a ver si podía evitar el gol y lo evita mandando la pelota nuevamente a córner claro ya ahí se puso ahí pues claro muy nervioso en el agua estaba yo que puedo hacer que puedo hacer sacaron el córner y vio como a cámara lenta uno de sus jugadores empezó a correr hacia su propia portería así como pegó un salto y de un cabezazo estratosférico que casi se rompe el cuello marcó un golazo increíble estratosférico y eso es que cuando en el pro decide que oye tranquilo que no me va a ganar no la gana no la gana pero bueno eso es horrible no no eso no es horrible eso es realismo fíjate en el partido Real Sociedad de Barcelona que el Alexson se metió un gol en propia eso ya son términos de realismo creo yo aquí estamos ya madre pero cuando la máquina eso es una cosa que es horrible cuando la máquina dice te voy a ganar si 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 y es que así o sea da igual lo que haga yo tengo una anécdota también jugando al Samurai Shadow de Mega Drive o sea lo que es perfecto o sea mi barra entera le pego el último tajo al tío y aquello que te dice estupe pero como no te has muerto o sea sin barra o sea no tenía vida tenía vida cero y la máquina dijo te voy a ganar si si pues niño no hubo manera humana no hubo manera humana de que vamos de escupirle para matarlo eso ocurre mucho eso es una mierda eso te dan ganas no 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 te voy a explicar lo que pasó o sea me mató vi vi que ponía de vida cero o sea en la puntuación final cogí el mando le pegué para que coge el mando se lo lancé para consola con toda la suerte con toda la suerte que pegó justo en el cartucho y explotó el cartucho el práctico se fue a tomar por culo me quedé con él me quedé con él con la parte metálica con la baquelita en la mano y yo diciendo yo juego era de alquiler ya me ves con el secador quitando la pegatina desmontando con el truco del boli uno de mis videojuegos antiguos para cambiarla vaya manitas al final quedó perfecto pude devolver el juego pero tuve que hacer luego vamos de Juan Palomo para recomponer el cartucho desmontado a base del octite Lima y volver a poder entregar el juego es que no estamos olvidando de los momentos odiosos en los que hemos tenido que reaccionar porque si no nos daba un infarto y en sobre habéis tenido vosotros momentos de eso digo yo con algún juego o no no habéis pero ya estás hablando entonces después del ultracabreo por algo que pasa con el videojuego claro pero es que yo creo que eso da para otro podcast y yo no sé si hay cosas que se podrían contar sobre todo yo en mi juventud porque que pasa ahora en tu juventud joder no no reacciones que uno tiene sabes cuando yo que sé no sé y supongo que a mucha gente le pasa o sea eso no es que nosotros seamos marcianos es que pues mira no sé te hace aflorar mucho el genio muchos videojuegos y las almorranadas estas que estamos contando aquí es que cosas estas incómodas pues más todavía exactamente antes porque bueno cuando jugábamos a dos jugadores pues era tu hermano tu primo tal que se podía terminar para siempre esa relación de hermandad y esa relación de amistad porque en un juego de lucha si te vencía cuatro veces seguidas y encima sonreía tu puño empezaba a cerrarse empezaba así como tu puño derecho si eras diestro empezaba así a cerrarse y decía y el placer tan sumamente grande que a mí me daría ahora mismo matarlo o sea ahora mismo agarrarle el alma y sacársela de su cuerpo se nota que él tiene hermanos grandes sí hay uno especialmente puñetero que le gusta mucho ganar y entonces te dan ganas de decir ay 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 que simpático muere pero pero bueno y otra cosa también eso ahora se ha perdido un poco ese peligro de entrar inmediatamente en la cárcel con los juegos estos tipo Dota juegos de estrategia en los que dependen de los demás porque no ha pasado nunca que como pillaseis a ese señor que os está hablando y lo tuvieseis enfrente de vosotros le podrían ocurrir cosas malas hombre le partes el teclado en la espalda ¿sabes? si los tienes ahí cerca joder saltan todas las piezas ¿sabes? o sea no no sería sería demasiado peligroso es que imaginaos que en el Dota el típico imbécil que además de no hacer su trabajo y tal que además o insulta ya o dice eres un novato de mierda cállate que tú eres el que está haciendo mal por el equipo yo lo estoy haciendo todo y tal y evidentemente te dan ganas de llevar pero bueno pues un chico jugador de League of Legends está en la cárcel por amenazar en el League of Legends a través de Facebook hizo amenazas graves en Facebook amenazas terroristas y rollo así que no sé que se le iba a la cabeza a ese chaval no quiere decir que por jugar League of Legends ya que también pero está repartiendo para dos ¿eh? no no en broma pero este chaval es grave sí y pues eso que ha ido a la cárcel por pero también yo a lo mejor es estato loco ¿no? pero rompiendo una mini lanza a su favor también hay que reconocer que todos a veces decimos cosas y lo decimos porque estamos jugando al juego luego a lo mejor al tío ese que está metiéndote con él si lo tuvieras al lado dirías esto es una tontería que es un juego hombre vamos a tomarnos pues una cervecilla o lo que sea que tampoco pero bueno te estás muy metido en el juego no lo conoces de nada conociéndote Norman como te conozco me sorprende que digas tú eso no pero es verdad a ver a ver que uno se enfade no significa que tenga que llegar la sangre al río otra cosa es que lo tengas al tío yo que sé lo que hemos dicho a veces en una yo que sé en una esto que te juntas 200.000 personas ahí en un polideportivo para jugar al dota otra cosa es que lo tengas al tío en la mesa tres mesas más para adelante y el tío se te ponga ahí a tocarse el paquete jódete así a sacarse de telelengua entonces dices bueno vale te llevas ahí el ratón ratón viejo este para hacerlo de boomerang pues sí pero pero a ver si no 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 hay que tomar con el teclado hace más daño o le lanzas el teclado este que todos tenemos con huevo frito dentro y vida inteligente dentro de las teclas y se los pulsas dentro de los ojos ahí eso es prácticamente como si te mordieron un terrea y tiene bacterias por eso el virus el antídoto el virus madre de dios nos hemos dejado un clásico yo creo que los ibas a decir pero una cosa que me toca tremendamente las pelotas es cuando me compro un juego lo desprecintas lo abres y tiene tres páginas en manual de instrucciones ¿tres? tres te has quedado largo yo he visto que tienen una hoja sí que es el código de Steam también pasa eso sí tiene manual mira yo no sé si me cabrea más que no tenga manual que te encuentres tres hojas ahí mal puestas tío son tres hojas la portada lo abres y está lo de que no metas los dedos en el enchufe que dices esto tú eres tonto que te pasa la advertencia y luego está el de gracias por comprarnos el juego y la firma de todos los programadores son las tres hojas exactamente y también la hojita siempre de todos los derechos reservados y sí sí por supuesto y los créditos sí sí es una una toca un otro día para eso tío me lo compro digital directamente bueno otra vez el tema famoso pero bueno no pero si es verdad que que juega bastante abrir una caja y encontrarte una mierda dentro o realmente para encontrarte una cosa decente tener que comprarte la edición especial y a veces ni así tío ¿cómo fue aquella edición especial? ¿quién fue? ¿Marcy? yo sí y Galerian también porque nos la compramos en la misma página no es Machinarium no es Machinarium nos decían en la portada banda sonora no sé qué la guía del juego luego yo todo ilusionado lo abro y solo está el disco sí porque todo eso estaba dentro del CD claro eso estaba dentro del CD incluso les mandé un email a los de Zavi bueno por hacer publicidad pero publicidad y me dijeron que si quería devolverlo pues no pues no porque ya ya lo tengo en casa ya pues para mí me lo quedo hay que decir que la culpa era de Zavi la culpa sí 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 era de Zavi porque anunciaron una versión y nos trajeron otra básicamente era una edición totalmente distinta pero no nos metamos con Zavi joder para una cosa medio buena que hay no 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 pero bueno en este caso hay que decir que anunciaba no sé si era la collector collector sí y te llega a casa la special edition la abres y dices tú pero esto qué es bueno yo rápidamente otra ya otra más que en los juegos me acuerdo de 8 vital que cuando te tocaban te mataban y eso me jodía mucho anhelaba soñaba con una barra de energía en muchos de esos juegos y eso que te rozaban muerto evidentemente los murciélagos en el Castlevania no sé tienen la rabia lo que sea en su piel misma porque cuando te tocan niño te han dado y luego cualquier enemigo en los juegos de plataforma si te tocan muerto pues la virgen macho me tocaba bastante enamorada aquello pero bueno no pasa nada no pasa nada no pasa en su centro pues yo en relación otra vez con lo que estás diciendo lo que me da una rabia increíble es en estos juegos que suelen ser también plataformeros en los que los enemigos aunque tengan barra de energía pero tú tocas a un enemigo y hostia da electricidad yo no sé qué pasa que te mete un calambrazo y te baja la vida en cambio tú los tocas a ellos y no pasa nada que dices pero a ver que más da que lo toque que haga un gesto un disparo un hachazo lo que sea y entonces me quite la vida pero esto que yo caiga encima de él y solo por caer encima de él me pegue un calambrazo siempre lo he odiado y otra vez vuelve a pasar en el Mega Man que mira que me encanta la saga Mega Man pero vuelve a pasar eso me da mucha rabia que den esta esta electricidad no lo entiendo bueno 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 alguien sabe que le ha quedado algo en el tintero hombre yo tengo muchísimas cosas pero no sé cuánto digamos exactamente pues dila rápida sobra sobra tiempo no te preocupes suéltala suéltala tenía aquí apuntado el llamado bloqueo de regiones que hay juegos que han salido por ejemplo en Japón que no hemos podido disfrutar en Europa y viceversa y eso pues a mí me molesta bastante porque hay que tirar ya de emuladores o de consolas de esa misma región y no sé o modificar la que tienes claro pero parece ser que modificarla está más visto pero bueno es que no sé que es un tema que bueno por suerte que decir que es un tema que va menos si va menos creo que bueno play 3 ya era multiregión todas las portátiles que yo sepa son multiregión equipos 360 no lo era pero la one creo que ya lo es pero antiguamente vamos eso era una mierda como un castillo porque es que muchos juegos no salían de Japón era una mierda muy grande voy a decir la última mía la última tuya la última voy a decir que lo tenía que apuntar que era el material con que están hechas algunas cajas tío las cajas de playstation y las cajas de drink sobre todo la de drink macho quien fue el desgraciado que inventó el material ese si como las veas un poco malamente se parten ellas solas se rajan si 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 incluso las de nintendo no las de cartón bueno las de cartón también pero las de es que es inevitable tío si es que a la que les ha acabado que cosas se han arañado o se han crujido el cartón lo tratas bien y bueno aguanta pero y bueno y si se te cae al suelo fatality claro una caja de cartón se te cae al suelo no pasa nada como mucho una skin y ya se te echa fue un pelín pero es que esas dios mío o sea es que se te cae una caja de drink al suelo y estás recogiendo cachos una semana encima exactamente por el aspecto es que parece que había una tragedia simplemente se te ha caído una caja pero es que como se queda todo tan destrozado y estás coño si si y con como los cristales en punta madre mía hay un negocio paralelo en ebay ahí de compraventa y de micromina cuando las recojas bueno yo muy rápidamente mira todas las que me quedan que son unas cuantas pero muy rápidamente o sea yo las voy a enumerar vale si me queréis parar me paráis muy rápidamente la pantalla del agua del sony uff horribles también no me gustan nostalgia yo tengo nostalgia me gustan vale pero no eran no eran las más coñazos Norman si porque te tenía intención pero bueno pero luego escuchaba la musiquita yo que sé no me desagradan tanto pero bueno las pantallas primeras del agua de los juegos tipo shooter como el doom duke nuke en 3D cada vez que te metía en el agua la virgen niño que pitazo encima el agua estaba infectada en amigos ya para dar más por culo pero bueno y no era transparente si era como transparente era una cosa ahí muy en fin luego las pantallas del sonic adventure en donde manejaba Nike el Swarouche que tenía que buscar la esmeralda tenía que eso empezaba a pitar se estaba cerca de ella pero eso era un piñazo en fin increíble luego la pantalla de continuo en los arcades evidente porque ya se te acababa de terminar la partida luego la disposición de botones en rombo los mandos la odio profundamente no me parece nada intuitiva no me gusta el pad de 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 la playstation del mando de la playstation el de pad con el que se maneja el muñeco no me gusta que no estén unidos los botones entre sí lo siento no era más los laberintos los laberintos los videojuegos hoy los laberintos hoy quien fuese el invento de los laberintos como los coges ellos por delante donde le iban a meter yo los laberintos sobre todo en la época de los ocho entonces el pacman no te gusta no bueno ahí es que ves ves pero luego los matamarcianos cuando te matan y tenías todas las bombas acumuladas eso te jura es verdad eso dices que tonto que soy además te echan la bronca a ti mismo pero seré imbécil que tenía el ulti que es como un ulti para defenderme exactamente dices mira que arriesgado y ahora me han matado con todas las bombas me cago bueno luego antes me he joyado mucho los parpadeos en la videoconsola de Master System y tal había parpadeos cuando ya había mucha carga ahí mucho colorido mucha tal empezaba eso a parpadear me tocaba también mucho las cataplines y luego pues simplemente que los rivales en los juegos de fútbol pues que corren más que tú y ya tomas por culo quien lleva la pelota corre menos quien no la lleva corre pero niño que se la pela ya puede ser tú Messi Cristiano Ronaldo y el otro sea lo de juegos de ahora eso está de la mejor hecha no te creas no te creas sigue sigue habiendo esa mierda y por último yo creo que ya lo he dicho todo ¿no? sí ya está ya he terminado interesante si alguien se ha dejado algo hombre yo también tengo una lista tipo sassel pues dile hombre quédate a gusto vamos dale bueno a ver la compra de licencias por ejemplo el caso que ha dicho Norman con el Crash Bandicoot yo para mí cuando compra o cuando más bien vende una empresa una licencia a otra el que compra la licencia simplemente es eso comprar la licencia no compra la personalidad del que está hecho el personaje y por ejemplo en el Crash Bandicoot cuando compró la licencia Sierra pues empezó a hacer mierdades como puños también pasó con el Banjo-Kazooie la nueva saga de no me acuerdo cómo se llama ahora ¿cómo, cómo, cómo? ¿cómo? ¿mierdades como puños? ¿mierdades como puños? sí, me he inventado sí, sí mola, mola está bien está bien está el chaval hombre el caso de Banjo-Kazooie con Nintendo bueno, con Rare y Microsoft que vaya bazofia y bueno infinidades de de licencias que no han sido bien optimizadas en las nuevas sagas bueno, también el tema de Memory Cards de perder tu partida guardada que eso también madre mía tenías ahí una partida de Final Fantasy 7 de, yo que sé 5.000 horas jugadas y oh has sido borrada porque tu Memory Card de mierda se ha quemado el tema corrupto sí, sí, sí y dices bien viva Sony el tema de logros que a mí están bien ¿no? porque es un poco rejugable el juego ya que te pasas el modo historia principal y puedes hacer una serie de logros tipo yo que sé recoger 8.000 millones de gemas de no sé qué leche pero es que hay logros que que te tienes que pasar el juego en hiper mega hardcore ultra difícil y sin disparar ninguna sola bala y esos son logros ya que tocan bastante los cojones yo lo siento mucho pero ya la mera invención de un logro me parece la cosa más mierda del mundo o sea esa cosa que hacemos aquí cuando acabamos el yo que malgaste en el tiempo en hacer 50 o no sé cuántos logros en ponerle titulito no sé qué o sea para eso mira era una cosa que se ha perdido y me da mucha rabia y perdona Marci que es que esto tiene relación es lo de los trucos o que cuando te pasas un juego te desbloqueen cosas súper chulas que eso antes era muy guapo en los juegos de 16 bits y ahora prácticamente todo eso se ha olvidado por una mierda de logro no se ha olvidado tío se llama DLC por eso o sea pero que ya no lo hacen que ahora te venden un DLC bueno vale le han hecho otro tipo de negocio pero ya no es lo que era era súper chulo lo de que tú te pasabas el juego y te daban unas cosas después que te era un aliciente para volverte a pasar el juego y en el Dead Space quien no lo haya jugado se lo recomiendo solo por eso porque está muy chulo el Dead Space pasarte el juego y lo que te dan después pero lo veo en muy pocos juegos eso y luego me están malgastando malgastan su tiempo en lo de los logros que lo veo una chorrada una chorrada increíble porque es que luego no te dan nada y lo de los trucos prefiero trucos haz derecha izquierda botón y te sale el personaje con otro traje prefiero eso pero claro son DLC perdonad porque me crispa esto no está bien que enfatices bueno también tenía apuntado la polémica retrocompatibilidad ¿no? de PS3 o PS4 Xbox One no sé no me gusta el hecho de que por comprarme una consola actual pues no pueda jugar a mis juegos de otra generación por así decirlo aunque si es verdad que Nintendo ahí está trabajando bastante bien pero bueno también en respuesta a Sassel de la pantalla de Sonic del agua yo voy a decir el templo del agua de la Ocarina of Time madre mía el que diseñó ese puto templo madre mía tendría que estar despedido en todos sitios las cinemáticas que no sean con el motor gráfico esto creo que lo he dicho alguna vez aludiendo a Sonic claro lo que pasa que Nintendo 64 no las podía hacer de otra manera continúa tranquilo no es que a ver vamos a retomar el tema este de las cinemáticas con el motor gráfico es ver una cinemática hecha con 3D Studio Max ahí todo guapa ¿no? y luego volver al juego y seguir con tus píxeles ¿no? en Playstation y no sé es que no no me gusta Marci pero en la época los que tenemos unos 30 años más o menos en la época para nosotros eso fue mágico yo no sé tú a lo mejor eres un poco más joven y no lo tienes tan integrado pero venir de los 16 bits y ver esas intros en los juegos aunque luego el juego no tuviera esa calidad pero pero fue algo increíble y eso y Sony y la generación y la generación de la Playstation triunfó mucho gracias a eso también sí pero es que hay hay cinemáticas y cinemáticas por ejemplo las cinemáticas de Blizzard son todas una obra maestra pero cualquier juego de Playstation 1 en este caso no sé cómo si hay en Ringcast o no sé si había cinemáticas chulas pero las de Playstation 1 es que a mí me ¿también incluyen las intros? no intros no digo cinemáticas o sea que tú estás pasándote un boss un jefe final y sale el triforce o lo que sea yo que sé y sale ahí en 3D todo guapo y luego vuelves al motográfico del juego y dices es una cosa personal que a mí me molesta bastante a pesar de que Galilean esté enamorado bueno no yo es que lo que te ha dicho Norma la verdad es que desde mi punto de vista es muy cierto o sea venía del mundo de los 16 bits donde es que era literalmente impensable y de repente te encuentras un Resident Evil donde estaba viendo una estaba viendo una jodida película tío es que la intro del lamedor este de los Likens eso fue mítico Resident Evil 2 si es que vamos es que dices esto hostia puta tío pero eso no se podía haber hecho con el motográfico no hubiera sido tan importante no queda igual no queda igual puede mostrar el bicho pero no antes de que aparezca el Likker aparece la gotita de sangre cayendo del techo pero no es lo mismo para mí es verdadera maravilla la intro del Resident Evil 2 son muy muy buenas pero lo que sí que a mí me molesta muchísimo es que utilicen en los donde sea en el E3 que aparezcan simplemente imágenes de esas cinemáticas pero porque a día de hoy es que ya no puedes hacer lo que hacías antes es que menudo engaño de mierda y antes también en realidad era un engaño en una presentación de un juego que te ponga la cinemática y dices bueno y qué coño qué pasa sí pero que como no estaba tan visto era la novedad hacerle aquello ya 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 yo me refiero a las presentaciones cuando decían mira que juego más chulo y dices vale es una cinemática muy chula el juego donde está sí ahora ya sí ahora sí que estoy de acuerdo porque ya tienen suficiente potencia las consolas como para y bueno hay muchos juegos desde hace muchos años utilizan ya las intros es el motor del juego o sea hoy es un poco lo que dice Marcio no hay mucha diferencia entre una cinemática y el motor del juego a lo mejor no la verdad que no bueno pues alguna cosa más ha quedado en el tintero tenía apuntada la durabilidad pero esto ya esto a cada cual bueno alguna cosita más Norumán tenías tú algo que decir ¿no? estaba mirando porque aquí lo que tenía apuntado pero nada lo importante yo creo que lo hemos dicho y si no bueno siempre se queda algo ahí en el tintero ya en los comentarios si se me ha olvidado algo ya lo pondré ahí meteré cizaña ahí bien bien pero nada dime dime a la gente que le resulta pues una almorrana ahí molesta que les jode mucho que ocurre en un videojuego cuando le ocurre en fin si yo lo quería comentar ahora al final que a ver si la gente se anima piensa un poquillo y nos puede poner pues eso lo que siempre les ha crispado en los juegos o en un juego que estén jugando incluso ahora que nos lo nos lo comente que siempre a mi me hace ilusión pues luego leer leer lo que pone ¿alguna cosa más queréis añadir o qué? no me he divertido me he divertido en este podcast he hablado mucho también lo siento no no pues tú despides no no tú es de lo que te voy a decir tú has empezado sí tienes que dar esa cosa inútil que se llama logro porque no le gusta el logro yo lo siento sé que no gusta pero yo que sé yo le voy a llamar el logro al morranín yo que sé porque porque es lo que nos crispa hay cosas me lo temía la verdad es que me temía el nombre del logro lo siento se llama así no es muy no es muy sensual no es muy cool ¿no? como se dice pero bueno es ese y nada y pues nada que esperemos que la gente se haya divertido con nosotros le haya resultado ameno que se le haya estado ocurriendo a la gente haya estado pensando también eh cuáles son las cosas que les les da rabia y si comparten las nuestras también y nada y nos veremos ya pues de aquí dos semanas ¿no? dos semanas o una hora catorce días ahí clavas catorce días nos vemos y nada pues un abrazo chavales hasta luego hasta luego viva Sony oye una partidita al Sony Caleta Racing no que tiene cien bucks y lo encuentra el todo chau 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 Gracias por ver el video.